¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes eran los precursor? ¿Por qué crearon los enormes monolitos que ensucian nuestro planeta? ¿Cómo pudieron dominar el eco, la energía vital del mundo? ¿Y por qué se desvanecieron? He preguntado a las plantas, pero ellas no lo recuerdan. Las plantas se lo han preguntado a las piedras, pero ellas tampoco se acuerdan. Ni siquiera las piedras se acuerdan. Cada hueso de mi cuerpo me dice que las respuestas descansan en los hombros de un joven, inconsciente de su destino, a quien no le interesa averiguar la verdad y que rechaza mi guía. ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samos, el sabio? De todas formas. Tan solo soy el maestro del eco verde, uno de los hombres más sabios del planeta. Así que parece que la respuesta no estriba en una cuidadosa investigación ni en sensatas deliberaciones, ¿no? Como en muchos misterios del destino, comienza con un pequeño acto de desobediencia. ¡Eh! ¡Jack! ¡El amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí! ¡Seguid buscando artefactos y eco! ¡Oh! ¡Si la gente del lugar tiene objetos de precursor, ya sabéis qué hacer! Ocupaos bien de aquellos que se despisten fuera de la aldea. Atacaremos en su momento. ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta. ¡Maldita porquería precursor! ¡Uy! ¡Que es eso oscuro que rezuma! ¡No parece muy amistoso! El sabio se pasa el día refunfuñando sobre los precursor que construyeron este sitio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué construyeron esta porquería? Me gustan las esferas de precursor y las baterías tanto como a cualquiera, pero si te digo la verdad debieron de ser unos pringados. ¡Vaya! ¿Cómo has hecho eso? ¡Ya creo que tenemos problemas! ¡Socorro! ¡Chica! ¡Eso ha dolido! ¡Te dije que no teníamos que haber venido! ¡Habías oído! ¿Qué? Vale, vale. Estoy bien. Estoy bien. ¿Pero qué demonios queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. La isla de Misty. Bueno, sí. Y tú, Daxter, al final te diste un baño que te hacía falta, pero en una bañera rebosante de coscuro. Mira, abuelete, ¿vas a seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío? Voy a seguir rezongando porque, en mi docta opinión, este cambio es más bien una mejora. Aunque quisiera, ¿no podría ayudarte? ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior. Hola, Sharon el sabio. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Hace años que nadie ha hablado con él. Usted le transportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo. No, ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo. La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego, pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal. No podéis caminar encima. Pero podríais volar encima. Si tuvieseis un zúmar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del desfiladero. ¿Verdad, papá? Si, quiera. Podría funcionar. Pero ¿de dónde van a sacar un chico y un ficho 20 baterías? De los aldeanos. La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte. Y si no quieren dároslas por las buenas, sobornadles con unas cuantas esferas de precursor y ya veréis cómo os las dan. Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes, esperando a que las encuentre un bravo aventurero. Por lo menos tenemos al bravo aventurero. ¡Bravo aventurero! Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento. Antes de nada, atravesad la puerta transportadora y practicad un poco en la roca del géiser. No iremos a encontrar más seco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti. ¡Meteos ahí antes de que os conviertan alzalfa! Este aparato es un comunicador. Con él, mi padre y yo podremos aconsejaros en cualquier momento durante vuestra aventura. Estas cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Si recogéis las suficientes, algunos de los aldeanos os darán a cambio una batería. Esto es una batería. El artefacto precursor más importante que podéis encontrar. Tenéis que recoger 20 como estas y así podré hacer que funcione el escudo térmico de vuestro zúmer antigravitatorio. A veces querrás golpear las cosas con más fuerza. Para romper una de esas cajas tendrás que saltar en el aire y caer en picado sobre ella, pero con las manos por delante. ¡Eh! Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras. Envíes en cada zona para que buscaran baterías, pero los lurkers deben de haberlas capturado a todas. ¡Eh! Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras. ¡Eh! Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras. Eso es eco azul, que contiene la energía del movimiento. El eco azul te permitirá correr más rápido, romper cajas e incluso activar algunos artefactos precursor cuando te acerques. Fíjate como cada racimo de eco azul que recobres hace que aumente el tiempo durante el que puedes utilizar su poder. Esta es una puerta precursor. Solo podrás abrirla si te aproximas a ella mientras emites con tu cuerpo eco azul. Eso es un respiradero de eco azul. Al estar más concentrado que en los racimos flotantes, este respiradero os proporcionará una garra completa de eco azul que podréis utilizar durante el máximo de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! El eco azul ha hecho que la puerta se abra. Con el eco azul podrás insuflar energía en todo tipo de artefactos precursor que han estado inactivos durante años. Esas bolitas verdes de energía del suelo son una clase de eco. Si recoges 50 bolitas verdes de eco o una grande y verde, aumentarás tu nivel de salud. Puedes saltar una vez. Y cuando estéis en el aire, hacerlo de nuevo para llegar a los salientes que estén más altos. ¡No podréis regresar a través de la puerta transportadora hasta que no hayáis encontrado las cuatro baterías de esta isla! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Parece ser que las moscas exploradoras siempre están en cajas rojas! ¡No! ¡Eh! ¡No me digas que vosotros dos también tenéis problemas! Primero las apariciones de monstruos cerca de la aldea y ahora esto. ¿Veis esos engranajes ahí arriba, chicos? ¿Los veis? ¿Veis lo parados que están? Eso significa que nuestra aldea no tiene electricidad. El rayo eco que proviene del templo de la selva se ha interrumpido y la verdad, a todo el mundo le da miedo ir a ver qué es lo que ha pasado. ¿Has pagado la factura? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Nuventa esferas! ¡Vaya! ¡Hola, chaval! Me has pillado en el momento más inoportuno Iba a marcharme de viaje ayer Pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores Juraría que tenía noventa esferas Pero me da que tu amiguete, ya sabes La sabandija esa me las debe de haber quitado solo para divertirse En cualquier caso, ¿serías tan amable de prestarle a tu querido tío Noventa esferas de los precursores para que pueda ponerse en camino? A cambio, te daría una batería ¡Eh! ¡Pequeñín peludo! ¡Oh! Por un momento pensé que eras mi musa ¿Tú qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño Llena de vitalidad Y loca como una regadera ¡Ah! ¡Lo pillo! Como un compañero de aventuras En realidad Sin mi musa No puedo esculpir Con ella cerca Veo la belleza de todo ¿Sabéis? Ahora mismo no podría hacer ni un agujero con el cincel Creo que ella ha huido a Isla de Misty Espero que esté bien Os daré una batería si me la traéis Espera un segundo No, vamos a volver a la Isla de Niebla ¿Verdad? No, vamos a volver a la Isla de Misty ¡Sí, señor! ¡Un tesoro! ¡Eh! ¡Ese pelícano nos ha abrilado una batería! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Hacke, señor! ¡Así, señor! ¡Oh, Sato! ¡Suscríbete! 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 Bien, veo que os habéis decidido finalmente a desbloquear mis cosechadores. Os felicitaría, pero tenéis tanto por hacer que no os haré perder el tiempo. Por cierto, si las cosas no funcionan, Daxter siempre podría conseguir un trabajo controlando la población de ratas de la aldea. ¡Suscríbete! ¡Golpea esas perdigas desde abajo! ¡Suscríbete! 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 Vale, tenemos un lanzador de precursor aquí, pero como no le has aplicado energía azul, no nos servirá de nada. ¡Eh! ¡Gaviotas! ¡Vamos a espantarlas para divertir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Em causo una avalancha! ¡Vamos a verla! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Abou! ¡Mira! ¡Ga! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Comence a trigger! ¡Buen trabajo! Ahora venid aquí al lado del huevo ¡Oh cielos! Espero que el pobrecito esté bien Tomad una batería Por vuestro valor ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! Mirad ¿A qué es mono? Creo que piensa que eres su mamá Mamá, no soy tu madre ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh! Amor a primera vista Bueno Escuchad chicos Me llevaré al pueblo al polluelo Y trataré de que el sabio se ocupe de él ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Más afuera! ¡Bucea y coge los huevos ya! ¡Bucea! ¡Suscríbete al canal! ¡Bucea y coge los huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo que ordeñar a los Yakos! ¡Tengo que ordeñar a los Yakos! ¡Eres tú! Estaba descansando un poquito. Llevo todo el día intentando encerrar a esas iras cibles Yakos. Unas extrañas criaturas intentaron robarlas antes. ¿Creéis que podréis ayudar a este viejo a meterlas en el corral? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ja! 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 El gandul del granjero nos debe una batería. ¡Hablemos con él! Tengo que recoger la coseta. Bien hecho, chaval. Has conseguido meter a esas pesadas en el corral. Ya puedo dormir tranquilo. Toma esta batería por molestarte. No tenéis las 20 baterías necesarias para activar mi escudo térmico. No podéis cruzar el desfiladero del fuego hasta que no tendréis las que hacen falta. ¡Guau! ¡Echa un vistazo a la escultura tan hortera que hay en aquellas rocas! ¡Guau! ¡Guau! Esto debe de ser el oráculo de precursor de... ¿Quién despierta al oráculo? Espera. Uno de los dos lleva la luz dentro. He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios. Traedme 120 esferas de precursor por cada batería que albergo. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda vete! ¡Lossex estreme de los fríjitos! ¡Mierda vete! ¡Dame un favor y aléjate de esas cajas de eco oscuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Hay señales con relámpagos en estos postes y de ese respiradero sale un relampagueo. ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Tenemos que subir a la cima de esa torre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¿Has visto eso? Los respiraderos de Echo Azul se han activado en todo el mundo. Sabía que había una manera de hacerlo. Debe haber otros sitios donde activar los demás respiraderos de Echo. ¡Gracias! 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 ¡UEGO! Subámonos a esa máquina para romper el espejo que desvía el raño de precursor. ¡Suscríbete al canal! 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 Esos monstruos... ¿Te tienes la pesta? Pues nada. Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes. ¡Y se están comiendo mis capturas! Intente lo que intente. No hay manera de pescar un solo pez en este río. No será tu aliento. ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita. Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado. Y luego os dejaré a ti y al boquerón este usar mi lancha para llegar a Isla de Misty. ¿Acentáis el reto? Que los buenos peces son de dos tipos. Los de un kilo... Y los de cinco. Que si dejáis escapar 20 kilos de pescado... ¡Os quitaré la red! En este río hay anguilas venenosas. Si cogéis una, la muy desgraciada contaminará a toda la captura. ¡Aquí llega uno gándote! ¡Aquí llega uno gándalo! ¡Ah! ¡Se escapó! ¡Aquí llega uno grandote! ¡Que no seas escape otro! ¡Tus velas se doblan por el viento, chaval! ¡Ah! ¡Se escapó! ¡Tus velas se doblan por el viento, chaval! ¡Firme, chaval! ¡Aquí llega uno grandote! ¡Mantáete ahí! Bien, si alguna vez queréis conseguir la batería, ya sabéis dónde estoy. ¡Ah! Queréis enfrentaros al río, ¿verdad? ¡Aquí llega uno grandote! ¡Ah! 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 ¡Firme, chaval! ¡Aquí llega uno, Grandotet! ¡A la izquierda! ¡Firme, chaval! ¡Firme, chaval! ¡Aquí llega uno, Grandotet! ¡Izquierda! ¡Mastante ahí! ¡Caso más conseguido! ¡Lo conseguisteis! ¡Habéis conseguido 200 kilos de pescado! ¡No está mal para un par de araganes! ¡Aquí está la batería que os proveedí! ¡Además podéis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando queráis! ¡Si! ¡Firme! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Sí! ¡Gracias! Deberíamos decirle al charratán del alcalde que nos debe una por conectar el rayo energético de la aldea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tomad una batería a cambio de vuestro regalo. Habéis demostrado ser honestos. He aquí una batería. ¡Vamos!